Aunque la pandemia del COVID-19 aún sigue azotando al mundo, muchas personas en Nicaragua han dejado de comprar algunos insumos para estar protegidos. Según el licenciado en farmacia a Romel Maltés, al parecer la población nicaragüense ha bajado un poco la guardia. El problema es que la gente cree que esta pandemia ya se terminó, pero ahorita cuando pasó la Semana Santa, miramos que las playas, la gente concurrió como todo normal. Ya los bares están abriendo todo con normalidad. Y la actividad nocturna, pues no hay cuido, pues porque es mentira, cuando alguien se da una mesa de trabajo se olvida que hay coronavirus. El farmacéutico recalcó que la crisis económica que vive en Nicaragua también es un factor de la poca demanda de los insumos de prevención. La falta del dinero, la gente no tiene ya capacidad para comprar mascarillas, para comprar el jarabe, entonces así lo veo yo pues, porque la crisis económica está golpeando tanto que la pobre gente, ahí andamos como dicen, por la gloria del señor. Las recomendaciones para las familias de Masaya siguen siendo las mismas, y también mucho cuidado con los infantes. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Loela Milka, ya llegó.